Hola, la vencuita, la vencuita, ¿qué tal? Nos estamos riendo un rato que hoy hay salchicha. Hoy hay una receta de salchicha fresca de pollo en salsa. Con un poquito de vino. Una receta muy fácil, sale muy rica. Yo le echo patatas fritas encima. Se puede comer, claro, con patatas, con muchas cosas. Vamos a contar hoy un chistecito de la Dori. Vamos a contar un chistecito de la Dori. Un besito, Dori. Yo me río, no me voy a pensarlo. Un besito para Dori para todas. Mucha salud. María, a los ingredientes. Ya tengo hambre y no hemos pesado. A otro beso. Medio kilo de salchicha de pollo frescas. Una cebolla. Una cabeza de ajo. Medio vaso de vino blanco. Medio kilo de salchicha de pollo fresca. Aquí estoy troceando las salchichas. Las estoy troceando con una tijera. Me resulta más fácil. Medio kilo de salchicha de pollo fresca. 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 Con dos manos. Un beso. Sí, sí. Dios mío, un beso. vida fatal. Dice, mira, me acabo de divorciar. Dice, te acabo de divorciar. Dice, sí, ahora mismo. Me acabo de divorciar. Y creo yo que el abogado es valenciano. Dice, valenciano, porque es el abogado. Dice, mira, la casa, pa' ella. Los niños, pa' ella. ¿Sabes? Pa' ella. Todo pa' ella. Solo me ha dejado el coche y falla. El coche y falla. Por eso es valenciano. Ay, ay, Dios mío de mierda, mi Dori. Dori, un beso muy grande. Ahí yo riéndome allí y aquí, me río allí, aquí y anoche y aquí en noche. Buen chiste, buen chiste, Dori. Un besito muy grande para todas las personas que nos veis, que no nos comentáis y para todos los compañeros. Que soy extraordinario y un besito muy grande para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Vamos a seguir con la receta, María. Vamos a seguir. En esta sartén voy a poner aceite de oliva, dije, en esta, para ensayar nuestras salchichas. Le damos un vueltecita hasta que se ponga todas doraditas. De vientra voy a trocear, empezar a trocear la cerrolla y el ajito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya voy a retirar las salchichas, porque están doraditas ya. En esta misma sartén le pondré el ajito y la cebollita para hacer el sofrito para la salsa. También le añado otro poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Ya es el momento de añadirle el vino blanco de mesa. También le añado un poquito de pimienta al gusto. Después de tres o cuatro minutitos, le voy a retirar el sofrito y lo voy a poner en un vaso, de la batidora para triturar nuestra salsita. Para quedar una salsita fina y en este caso va a quedar muy sabrosa por el color que tiene. Le vuelvo a poner la salsita en la misma sartén. Le añado otro poquito de agua y también le añado las salchichas. Y lo vamos a dejar, lo voy a dejar hervir como unos 15-20 minutitos. Pasado los... tiene unos 15 minutitos, la salsa está muy espesita, se ha espesado. Ya está lista, voy a poner la salsita. Bueno, flamenquita, flamenquita, mirad la pinta que tiene estas salchichas de pollo en salsa. Riquísima, nosotros lo vamos a acompañar con patatas fritas. Lo que nos queda para despedirnos. María, mira, mira qué salsita y qué buena pinta. Muy rica. Ahora las patatitas fritas encima. Con el pan vamos a... muy rica. Que a nosotros nos encanta, nos gusta de vez en cuando lo compramos. Nosotros, creía que iba a decir, nosotros vamos a ir a comer. Nosotros vamos a comer. Vamos a comer también el mediodía. Y nada, espero que os haya gustado mi recetita. Mucha salud para todas, para todos. Besitos, gracias. Para todas.